En un inicio nos sorprendieron los movimientos automáticos de los autos, como los elevadores de seguros o de los vidrios. Hoy nos sorprende la geolocalización, pero para 2020 se espera el control gestual, iluminación en autos, relojes inteligentes y llantas que pueden cambiar de forma en el trayecto. Los coches actuales tienen acceso a internet, aplicaciones, teléfono, navegador, música, ajustes de confort y seguridad sin tener que apretar un solo botón, pues el centro de mando está en pantallas táctiles. El siguiente paso es el control gestual sin contacto físico. Solo con mover la mano o un dibujo en el aire permitirá hacer una llamada o abrir el techo. Las marcas Audi, BMW, Mercedes y Volkswagen esperan ser las pioneras. Nissan presentó una pintura especial que se ilumina en la oscuridad. Recoge la radiación solar diurna y la utiliza para resplandecer cuando se hace de noche. El prototipo ya ha rodado en Holanda, aunque lo más probable es que se aplique en carreteras antes que en autos. El tema del estacionamiento suele ser complicado, por eso algunas marcas están incluyendo la función de bajarse del auto y ordenar al vehículo que se estacione por sí solo. Esta será una de las primeras aplicaciones de conducción remota a través de dispositivos como tabletas, celulares e incluso relojes. Volvo va al inicio de esta carrera. Goodyear ya trabaja con un prototipo de llantas inteligentes. Se llama BH03 y produce electricidad. La forma en que funciona es captando la radiación solar o transformando las deformaciones de la cubierta cuando va en movimiento. La energía generada alimenta la batería y podría servir para los vehículos eléctricos. Otro prototipo es el triple tube, que son unas cámaras de aire que se pueden inflar y desinflar para cambiar la forma de la llanta y tener un agarre extra en una curva, por ejemplo. Aunque la mayoría siguen haciendo pruebas, no falta mucho para verlos en acción por las carreteras de nuestra ciudad.